de la cabeza, porque como ya está el cerebro, pero nos dábamos cuenta de que la gente hacía infinidad de gestos mientras hablaba, y que en estos gestos tocaban sus ideas. ¿Cómo sería eso de tocar las ideas? Y las personas cuando describen cosas, se imaginan las cosas fuera del cráneo. Por ejemplo, si yo te pido que te imagines un conejo, y que por favor me digas qué tamaño tiene el conejo, y yo te diría que es, voy a poner las manos adelante mío, en algún lugar delante tuyo, que es donde te imaginas el conejo. Y paran en ese lugar porque en cierta forma tus manos están tocando el conejo, ahí donde vos tomás la medida. Eso lo hacen mucho los pescadores, ¿no? No, si es un pescado más grande, pero con los choris. Yo diría, sí, me tomé. Esto sería sacarlo afuera, digamos, ¿no? Sacar nuestro pensamiento de nosotros y que tome forma. Sí, las ideas son imágenes, son, mi idea quiere decir eso, quiere decir imagen. Y la gente las distribuye más o menos delante o alrededor del cuerpo. Y para nosotros que veníamos estudiando por qué eran los gestos de las personas, y solo había explicación de un porcentaje muy pequeño de los gestos, cuando empezamos a entender que la gente las usaba en función de sus representaciones holográficas, de sus ideas y de sus sensaciones, empezamos a armar el modelo de... que la mente cuando no está dentro del cráneo. O sea, vos decías que hay un montón de estudios acerca de gestos, movimientos y todo. O sea, ¿la mente holográfica tiene algo que ver con la comunicación no verbal? ¿O es simplemente una base? Y yo creo que complementa toda una parte de los gestos sobre lo que no había información. Lo que nos dimos cuenta es que cuando la gente hace estos movimientos allí adelante, está condicionando un montón de cosas de cómo va a funcionar su mente. Lo que más nos extrañaba es que nunca son conscientes de lo que está ocurriendo cuando hacen esas cosas. Y las ventajas que les da a las personas, darse cuenta de qué están haciendo cuando hacen eso. ¿Ventajas de darse cuenta de qué estamos haciendo? Contame una. Una. Uno tiene campos que están privilegiados, decimos nosotros. Hay campos que tienen donde colocamos nuestros pensamientos que nos gustan, los que tienen que ver con las cosas que hay, con lo que funciona. Campos en los cuales está lo que falta, lo que nos sirve, lo que no nos gusta. Y automáticamente, para poder ser concurrentes, cualquier pensamiento que sacamos, esto que decíamos, si lo ponemos ahí adelante, lo ponemos en esos campos. El darse cuenta que algo que estoy pensando tiene un prejuicio de que me va a gustar, va a convenir, va a ser bueno, va a tener prejuicio positivo, ya me permite encontrar que seguramente esa realidad también tiene un poco de la otra, y tengo que ir a buscarla al otro campo. Después podemos hablar de eso. Después podemos seguir, vamos a seguir en un ratito. Ahora vamos a escuchar un poco de música, así que a nuestros oyentes los invito a quedarse pegaditos a Efecto Butterfly, que tenemos mucho, mucho más de Mente Lográfica. Vamos al primer video. Y nosotros igual seguimos charlando, para quienes nos están viendo en la transmisión en vivo y en directo, con imágenes, por Hangout, que a ellos sí les podemos explicar que el conejo se pone acá, porque nos están viendo. Sí, lo que nos dimos cuenta era eso, que no era aleatorio donde ponían las manos, donde hacían los gestos, que había un movimiento que estaba acompañado con una cantidad de condiciones físicas, como la posición de la cara, de que estaba todo mal, y hacían una serie de movimientos en lugar, y que cuando todo estaba bien y les gustaba, movían las manos en otro lugar. Esto era muy constante y muy congruente. Nosotros lo llamamos de campo de lo positivo y de lo negativo. Una de las ideas que sacaban estas personas, las colocaban en ese campo y las miraban en ese campo. Y eran muy consistentes a través del tiempo. Así que uno podía desde afuera ver que las estaban poniendo en ese lugar, y podía entrenar a la gente para que pudiese darse cuenta que estaba haciendo eso, y actuar en consecuencia. Contaba yo al principio, cuando los presenté, que ustedes tienen una cantidad de estudios y experiencias de distintas disciplinas, me imagino que se basaron en algunas de estas disciplinas para desarrollar la mente holográfica. ¿Cuáles fueron los ejes que se alimentaron técnicamente, o fue todo intuitivo? No, el Tai Chi nos ayudó mucho. Muchos años de Tai Chi, de movimiento, y de cómo funcionaba la mente, ese fue uno de los ladrillos de la mente holográfica. Nos gustaban mucho las relaciones entre el cuerpo y la mente, y también entre la mente y el lenguaje. Y la gente hacía estos gestos, pero los gestos cambiaban. Por ejemplo, la gente toca las ideas que considera reales, pero no tocaba las que no consideraba reales, que se ven como más lejos, y la gente no hace gestos para tocarlos. Cuando las personas tenían la cabeza delante del pecho, se imaginaban que estaban en general adentro de la representación, como reviviendo la escena. Entonces actúan como actuaría un actor, tienen ese tipo de efectos. Pero cuando ponen la cabeza detrás del pecho, la gente operaba sobre las ideas de otro modo. Ubicaba campos, esto de lo positivo y lo negativo, o tocaba lo que consideraba real y ponía lejos lo que no consideraba real. Lo que pasa es que, como la mayoría de la gente sigue el pensamiento como si solo el pensamiento fuera el lenguaje, cuando te dicen algo, la mayoría de nosotros tratamos de entender el significado y nos perdemos la representación. Y a veces el significado va por un lado y la representación va para el otro. Yo te digo, no sientas tu pie de hecho, que significa, no sientas tu pie de hecho. Pero lo primero que tu conciencia hace es cuál es el derecho. Así que, veíamos esto, que las representaciones, lo que la gente hace con el cuerpo y lo que dice, tienen relaciones pero no son directas. Y esto facilitaba o dificultaba montones de cosas para pensar, para comunicarse. Una de las cosas también que me surgen de eso, yo escuchaba esta frase de que el mundo es una ilusión, de que estamos dormidos, de que no vemos la realidad, no contestamos con la realidad. Y de pronto pasa esto. Hay muchísimos pensamientos que transcurren en el día en los que no estamos presentes. Tú le preguntas a alguien a las cuatro de la tarde qué pensó hasta ese momento, desde la mañana que se levantó, tiene muy poco archivo. Y tuvo diez mil, veinte mil pensamientos. Cada uno de esos pensamientos tuvo imágenes, tuvo sonidos, tuvo viviencia física, que los llevaron a elegir, a moverse en su vida en una dirección o en otra. Y tiene una completa amnesia de esto. Sí, digamos que no siempre estamos totalmente presentes. Ahora vamos a estar volviendo al aire con la radio. Y, tres, dos, uno. Y estábamos escuchando, la gente que nos está escuchando por Mente Libre, nos está escuchando el tema Andando, de Diego Torre, que es una de las propuestas elegidas por nuestra musicalizadora Belén. Y la pregunta de siempre, ¿para qué elegiste este tema? ¿Para qué le recomendaste el tema a los oyentes? Para, lo que más me gustó fue el título, ¿no? Esto de Andando, de estar en movimiento. Y algunas de las frases que tomé, cuando mirás a tu alrededor, más allá de la incongruencia, la gente habla de esto, de la gente que hace una cosa y dice otra y eso, algo tendrá que cambiar para que los fechos se alineen, ¿no? O sea, sobre todo dentro de uno. Y cuando las cosas parecen muy desiguales o muy injustas, nos ayuda a creer en algo. Él dice que cree en la voz de la gente con buen corazón. Y la propuesta es, ¿vos en qué crees? ¿No? Cada uno en qué cree. Bien. Y estamos charlando con Fernando y Daniel Kuperman acerca del amento holográfico, que recién nos contaban un poco sobre las disciplinas y cómo se fue formando el amento holográfico. Y lo que me gustaría, si nos pueden contar, es para qué sirve saber conocer nuestra amento holográfica. O sea, ¿cuáles son los campos de aplicación? Bueno, ¿para qué sirve? Vamos a verlo. Pero, ¿cuáles serían los campos de aplicación concreta de este concepto de la mente holográfica? Mucha gente encontró utilidad, por ejemplo, en el mundo del coaching. Esta posibilidad de saber cuál es el campo positivo o negativo de la persona, ubicarse en el campo más propicio para comunicarle cosas, hizo que muchas de las escuelas que nos convocaron reconfiguraran sus consultorios, sus lugares de trabajo, y se diesen cuenta que durante muchos años habían cometido errores simplemente por elegir aleatoriamente cualquier posición para comunicar las cosas. Ese es un mundo que terapeutas y coach aprovecharon mucho ese pedacito de la técnica. Bien. Vamos a hacer un pequeño cortecito, vamos a una tanda y seguimos conversando sobre la mente holográfica. Muy cerquita de Capital, en un entorno placentero que te ayudará a crear el contexto adecuado para su desarrollo personal y profesional. Formación en programación neurolingüística, coaching ontológico y ejecutivo, talleres y conversaciones, neurociencias cognitivas, cursos intensivos de verano y capacitaciones diseñadas a medida, espacio Namasté, desarrollo personal y profesional, Sibori 238, Campana, teléfono 034 89 43 95 96. Visítanos en www.espacio-delmedionamasté.com.ar Búscanos también en Facebook como Espacio Namasté Campana. Rompe con las barreras y limitaciones que impiden que logres tus objetivos. Entrenate en tus competencias, descubrí tu potencial y desafíate a ir más lejos de lo que podés imaginar. Formación como coach ontológico profesional avalada por la AAPC, Coaching Corporal y Emocional. Talleres con herramientas de coaching. Ingresá a www.itc7.com o escribinos a info arroba itc7.com Instituto de Transformación y Coaching. ¡Te esperamos! Efecto Butterfly, el canal de difusión de la programación neurolingüística, coaching y neurociencia aplicada que une a los profesionales con el ciudadano de a pie. En lenguaje cotidiano te regalamos ideas, técnicas, novedades y entrevistas con las personalidades más destacadas que te ayudarán a vivir cada día mejor disfrutando de tu felicidad. Multiespacio, pura vida. La vida sin espacios no es posible. Estamos acá, encarnados y con otros. Nos comunicamos, aprendemos, jugamos y celebramos. Pura vida crea el ámbito que necesitas para que las cosas sucedan. Salas equipadas para capacitación y salón de fiestas y eventos. 300 metros cuadrados. Ambiente climatizado. Pura vida brinda múltiples espacios y buenos aires para concretar tus proyectos. Encontranos en Facebook, Twitter y LinkedIn como Multiespacio Pura Vida. Estás escuchando Efecto Butterfly por Mente Libre. Y mientras estábamos escuchando recién a nuestros anunciantes estábamos charlando con Daniel y Fernando Kupperman y a mí me surgió una idea partiendo desde este concepto de los canales de comunicación que tenemos en la PNL que siempre hablamos de los visuales, los auditivos, los kinestésicos, las representaciones que nos hacemos de diferentes formas y la duda que me surgía recién es hablamos de mente holográfica. Cuando hablamos de holograma estamos hablando de algo que se ve. ¿No estamos dejando una parte de la población afuera cuando definimos esto? Sí, también se siente. Por esto de que la gente lo toca o según estés adentro o afuera se afecta la fisiología, el estado de ánimo. Ok, o sea, puedo poner sensaciones fuera de mi cuerpo. Sí, o las imágenes te pueden producir sensaciones adentro de tu cuerpo. Con que solo adelante o atrás en la cabeza. Bien. Claro, o sea, si vos te imaginas algo que hayas bebido hoy pones la cabeza adelante y agarras el vaso y lo mueves un poquitito puedes saber hasta dónde estaba de lleno qué temperatura tenía, todo. Pero si dejas el vaso y pones la cabeza atrás del pecho es fácil visualizarte en ese recuerdo. Ajá. Pero ahí no sabes cuánto pesa el vaso si no lo agarrás. Claro. Escuchas los violitos también. Sí, escuchas los violitos. Sí, sí. Bueno, el sonido también es holográfico, ¿sabes? La mayoría de la gente escucha la voz de su pensamiento dentro del cráneo. Es un sonido virtual porque no hay ningún sonido posible y nada más encefálica, sólida. Ahora, el sonido se mueve adentro del cráneo. No se lo representa en los mismos lugares sino que también tiene un movimiento holográfico. Es tipo 5.1. Claro, escuchamos en su round. Claro. Escuchamos en su round dentro de nuestro cerebro nuestros propios pensamientos. Sí, la gente, por ejemplo, dice que sí mentalmente a un lugar de la cabeza y que no en otro. Si yo te pregunto, ¿estás sentado? Vos escuchás la respuesta mental en algún lugar de la cabeza. Y si te pregunto, ¿estás parado? Además, hay que cambiar la palabra. Además, claro, sí, sí. Sí, sí. La respuesta cambia de lugar. Sí, sí. Cuando estás contento, la voz te suena en cierto lugar de la cabeza. Si estás preocupado, te suena en otro. En programación neurolingüística se llaman submodalidades y esa es la de ubicación. Nosotros relacionábamos esto. ¿En qué lugar estaban las cosas? Y más cerca, más lejos. Más grandes, más chicas. Y con el sonido, lo mismo. ¿En qué lugar estaban? ¿Y en qué volumen tenían el sonido ese? Cuando estás con bronca, se escuchan más fuerte, ¿no? Sí. Es como que se está gritando una vez muy por dentro. Uy, porque la gente se habla tan mal a sí mismo del pensamiento. Si le habláramos así a la gente afuera... Sí, sí, uno se desahoga mentalmente. No nos tenemos respeto, casi. Sí, sí, a veces es terrible. Y con solo modificar eso, no tanto el contenido de lo que uno se dice, sino el modo en que te lo decís, empezás a cambiar cómo pensás sobre vos y cómo te tratás. Y eso tiene modificación en tu conducta, en tu estado de ánimo. ¿Eso ayuda a uno a darse cuenta también y empezar a callar eso? Sí, no. El callar no lo recomendamos. Lo cambiamos, cambiar de lugar. Cambiar de lugar, quizás. Vamos a hacer una pequeña pausa con mente holográfica. Y vamos a escuchar, yo les cuento a ustedes, nosotros tenemos un coach que hace una columna semanal, que la columna es sobre liderazgo, se llama Maximizando tu liderazgo, y nos habla todas las semanas sobre cómo mejorar el liderazgo, principalmente nuestro, ¿sí? Nuestro autoliderazgo. Así vamos a escuchar la columna del coach Maximiliano Fornari, Maximizando tu liderazgo. Maximizando tu liderazgo. El coaching es esencialmente una conversación, es decir, un diálogo entre un coach, que es un experto, un acompañar, y el cliente o coachee, que es un experto en sí mismo, en un contexto productivo y orientado a los resultados. Consiste en acompañar a las personas de forma individual o grupal a acceder a sus propios recursos. Es posible que los clientes nunca se hayan formulado ciertas preguntas, que el coach sí les puede formular, pero sin duda ellos tienen las respuestas. El coach da apoyo y anima a las personas a que encuentren sus propias respuestas. El coaching tiene una relación más estrecha con el hecho de formular preguntas que en facilitar las respuestas. Y eso se da en función de la profundidad de la escucha que tengamos con el otro para crear las preguntas exploratorias que creen nuevas posibilidades. No se puede hacer lo que los coaches llamamos preguntas poderosas si antes no hemos escuchado activamente y si no estamos totalmente presentes en la situación de coaching. Por este motivo, no hay fórmulas exactas de cómo hacer buenas preguntas. Una clave, yo creo, es hacer preguntas que lleven al descubrimiento, al darse cuenta, al compromiso o a la acción. Sobre todo, aquellas que cuestionan las creencias limitantes arraigadas que tienen nuestros clientes. Otra clave es hacer preguntas abiertas, ya que éstas crean mayor claridad, posibilidad y nuevos aprendizajes. En lo posible, hacer la menor cantidad de preguntas cerradas, que son aquellas que tienen un número muy limitado de respuestas. Por ejemplo, sí o no, quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, etc. Una pregunta abierta es la que me posibilita explorar en un sinfín de respuestas. De allí nacerán las nuevas oportunidades que antes el cliente no veía. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si lo intento? ¿Qué aprendizaje saco de esta situación? ¿Cómo impactaría en mi futuro si dejo de tener miedo en este contexto? Recordá que las preguntas son como faros que alumbran en medio de la tormenta. Como nos dice Rainer María Rilke en su bellísimo poema Amar las preguntas. Ten paciencia con todo aquello que no has resuelto en tu corazón. E intenta amar las preguntas por sí misma. Como si fueran habitaciones cerradas o libros escritos en una lengua extranjera. No busques ahora las respuestas que no estés preparado para vivir. Pues la clave es vivirlo todo. Vive las preguntas ahora. Tal vez las encuentres gradualmente. Sin notarlas. Y algún día lejano llegues a las respuestas. Y estábamos escuchando a Maximiliano Fornari. La columna Maximizando tu liderazgo. Que no les vengo contando a nuestros príncipes y princesas. En donde pueden encontrar toda la información sobre Efecto Butterfly. Y ahí también van a poder encontrar todas las columnas de Maxi. Mariano, ¿lo recordamos? Nuestras vías de comunicación. Facebook, efecto.butterfly.pml Twitter, arroba, efecto.pml Por mail, radio, arroba, efecto.butterfly.com Y estamos con Fernando y Daniel Kuperman hablando de mente holográfica. Y mencionaron un par de veces esto de los campos de representación. Hablaron en un momento de real y real positivo. ¿Qué son los campos? Sí, lo que era muy evidente cuando hacíamos la investigación es que estos movimientos que hacen las personas en el espacio, congruentemente con lo que hacen con su cuerpo y con su cara, si van a hablar de algo que no les gusta, de algo que les pesa, de algo que les falta, generar su cara, su cuerpo y su movimiento van a un campo en el espacio. Inmediatamente después cuando cambian a cosas que les gustan, cambian la actitud de la cara, el cuerpo y hablan y mueven las manos en otro lugar del espacio. Para poder tomar decisiones nos dimos cuenta que tienen muy claro qué les gusta y qué no les gusta. Y tienen dos campos, dos espacios en el aire, en el vacío, donde colocan esos pensamientos. ¿Esos campos así que uno ve por fuera que vos estás diciendo, son siempre los mismos en todas las personas? No, no. Vimos que hay una gran proporción de gente que tiene lo positivo a la derecha, un 80%, y lo negativo a la izquierda. Pero hay un 20% que lo tiene al revés. Algunos raros que lo tienen positivo arriba y negativo abajo. Claro, pero la mayoría es... Un 2% por ahí tienen esta otra formulación. Entonces es muy importante esto de cómo te ubicas respecto de las personas. Esto que siempre uno, si habla desde el campo positivo de la gente, tiene más posibilidades de recibir esa comunicación del otro positivamente. Si te pones de su lado negativo y empiezas a hablar, todo va a tener una carga de crítica, de evaluación, que también tiene su parte positiva. Los invito a que escuchemos un poquitito más de música, y después de la música, a ver si podemos guiar a nuestros oyentes a que puedan identificar cuál es su campo positivo y cuál es su negativo. ¿Te parece? Bueno, vamos, Mariano, con la música. Y tenemos mientras tanto el handout, después ubicamos a la gente. El tema de esto de los campos, que decís positivo o negativo, que tiene que ver con juicios que tenemos. ¿Qué se hace? Se figura en la idea y en el pensamiento. Lo positivo, lo negativo, las ventajas o las desventajas. También cambia con el estado de ánimo, el tamaño del campo, ¿no? Pero una persona está enamorada, entonces le preguntás por la pareja, y todo lo positivo lo ve así, y lo negativo lo ve así, y te la relata así la persona. Y después te la encontrás a esa misma persona una vez que está enojado con esa misma pareja, y todo lo negativo es así, lo positivo es así de chiquitito. Así que con nuestros estados internos también... Modifica el tamaño del campo, pero no el lado. No el lado. Y esto tiene que ver algo, porque decías que la gran mayoría tiene el positivo a la derecha, tiene algo que ver con si soy diestro, soy surdo... No, no hemos encontrado ninguna relación. Lo otro que también se nos hacía figura interesante, es que para esa persona, si está en esos campos ya tiene ese prejuicio. Pero todo el campo justo al frente donde pueden tocar los pensamientos, lo llamamos el campo de lo real. Entonces si es negativo y además real, va a tener un peso diferente, que sí es negativo, pero irreal. Si eso es muy positivo y lo puede tocar, y ese positivo es real, o es una idea positiva allá a lo lejos. Dos campos que... Me surge... ¿Hay algún punto neutro? Digo, tengo lo positivo, lo negativo, lo real, lo real... Pero hay algún punto neutro en donde yo no tenga... Sí, hay muchas posibilidades de combinatoria. Ajá. Lo representamos más como un cursor que existe el punto entre los dos, y más para un lado o más para el otro. También lo que encontramos es el centro de meditación. Cuando estás justo en el eje, sin hacer ninguna inclinación, ese ojo de la tormenta, en ese lugar no hay esas predilecciones, no hay esas creaciones. Por eso, digamos, en todas las meditaciones buscan eso, buscan posiciones de las manos, donde estén equilibrados, se tocan el centro, hacen conexiones con algún lugar, y los colocan a ser sin pensamiento, digamos. Claro. En eje sin pensamiento, sin juicio. Ahí hay algún neutro, digamos. Ah, claro. O sea, existe. Sí, sí, sí. No es que todo blanco y negro hay. ¿Y se superponen en algún momento? O sea, hay una superposición entre... Está en lo más o menos también. También hemos visto como patología eso. Cuando tienen los dos campos en el mismo lugar, tienen muchos problemas para tomar decisiones. ¿Esto es bueno o malo? ¿Es bueno y malo? Tienen una frase que es sí, pero no, pero. Quiero esto, que está bueno, tal, 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 pero sí, estás reventada. Quiero más esto, que es horrible, tóxico, pero, como no lo tratan. Pero están sí, pero no, pero, y lo pueden decir. Es interesante. Y hacen esos gestos, ¿no? Están haciendo el neutro. No, que hace calor ni nada, ¿eh? Está quitándome la cosa al ecuador acá, ¿sí? A lo lindo, es un método de todo. Sí. Bueno, vamos ahora a retomar el aire En 30, ¡ah! Tenemos 30 segundos 30 segundos, no terminamos Porque en realidad, bueno, ahora vamos a guiar a nuestros oyentes Para que puedan identificar ese positivo y negativo Y después vemos cómo lo pueden usar también, ¿no? Una cosa de previo Y hablando del tema de entelográfica El tema que estábamos escuchando de Chambao es el yin y el yang Hablando de positivo y negativo Hay muchas cosas que se están hablando interesantísimas también en el corte Pero que solamente la están viendo desde el hangao Así que si quieren escuchar también eso Se está hablando Van a poder verlo también Después lo van a poder ver en YouTube, pero no en vivo Porque son cosas interesantes Gracias Mario por la cota, siempre había olvidado de contarle Belén, ¿para qué elegiste el tema yin y yang? Además de que tiene que ver con esto de positivo o negativo Es un tema que habla de que la libertad es siempre nuestra Que es un estado interior y que la elección es nuestra también Y que no importa que los demás lo llamen positivo o negativo Sino dejarse llevar por esas intuiciones siguiendo el corazón Que a veces la razón suele confundirnos Pero que si seguimos el corazón Vamos por donde tenemos que ir Dejándonos fluir Fantástico Y ahora sí, ¿cómo hacemos para identificar El campo positivo y el campo negativo? Teniendo en cuenta que hay gente que solamente nos está escuchando Milton Dirickson decía que son cosas que la gente sabe Solo que no saben que las hablan Pero tenés el pensamiento organizado así Desde el placer y desplacer Desde que arrancó el aparato cíclico Ya lo organizaste así Pensá en las ventajas y desventajas Por ejemplo De vivir en la ciudad ¿Qué ventajas le imaginás o le pensás a vivir en la ciudad? ¿Y qué desventajas? En principio como ventaja tengo la comodidad ¿No es el lugar del espacio donde estás mirando las ventajas? ¿Está en lugar del espacio? ¿Tú creesas que ve un lugar? Sí, sí, de hecho ¿Y las desventajas dónde están? En realidad están del otro lado abajo O sea, una de las cosas que me está sucediendo es que Eso es Una más arriba y una más abajo Y la gente cuando piensa ventajas y desventajas Que lo pensamos de cualquier cosa Organizamos la información en esos dos campos Ok Y yo les acomune esto Que el positivo esté más arriba y el negativo esté más abajo Lo que me gusta o no me gusta también puede ser Dos comidas Una que me gusta y una que no me gusta Van a parar a dos lugares del espacio diferente Dos personas Una que me gusta y una que no me gusta Van a parar Si las ponen simultáneamente Pueden ver las dos Cada una en el campo que le corresponde Bien Y había En una de las charlas que diste vos, Dani Explicaste muy brevemente Que a veces nos sirve Pasar algo De un campo al otro Una imagen, un pensamiento O algo que tenemos que decidir Pasarlo Pasarlo de un campo al otro Para poder tener Completa la descripción Si esto que te decía Fernando Me gusta o no me gusta un lugar Y me aparece en uno de los campos primero No me gusta este lugar Si lo paso del otro lugar Voy a ver las ventajas también de eso Y recién ahí tengo completa la idea de eso Las personas, los lugares, las actividades No son solo el primer prejuicio que nos aparece Son ese primer prejuicio Más una segunda lectura que podemos hacer en el campo complementar En programación neurolingüística está articulado como el soñador y el crítico Para generar la obstinancia realista Es decir que el positivo es uno tiene una idea Algo que le gusta mucho realizar La pasás por el crítico O sea, haces preguntas para que sea un crítico constructivo Y las respuestas a esas preguntas generan el realista Sin ese crítico la obra carece de calidad, ¿no? O sea, por eso acá el negativo no es malo exactamente Sino que se puede articular para realizar cosas Ah, ok, digamos que no me conviene hacer desaparecer la parte negativa O cuando estoy evaluando algo Cuando estoy frente a una situación Pero a veces estamos ante una situación Y nos aparece que tiene cosas positivas negativas Es nuestro control de calidad Iríamos por la vida sin control de calidad Sin evaluación de riesgos Sería muy complicado no tener ese campo Vamos a seguir hablando de mente holográfica Después de la tanda Vamos a la tanda y seguimos Muy cerquita de Capital En un entorno placentero Que te ayudará a crear el contexto adecuado Para su desarrollo personal y profesional Formación en programación neurolingüística Coaching ontológico y ejecutivo Talleres y conversaciones Neurociencias cognitivas Cursos intensivos de verano Y capacitaciones diseñadas a medida Espacio Namasté Desarrollo personal y profesional Sibori 238 Campana Teléfono 034 89 43 95 96 Visítanos en www.espacio-delmedionamasté.com.ar Buscanos también en Facebook Como Espacio Namasté Campana Rompe con las barreras y limitaciones Que impiden que logres tus objetivos Entrenate en tus competencias Descubrí tu potencial Y desafiate a ir más lejos De lo que podés imaginar Formación como coach ontológico profesional Avalada por la AAPC Coaching Corporal y Emocional Talleres con herramientas de coaching Ingresá a www.itc7.com O escribinos a info.itc7.com Instituto de Transformación y Coaching ¡Te esperamos! Efecto Butterfly El canal de difusión de la programación neurolingüística Coaching y neurociencia aplicada Que une a los profesionales con el ciudadano de a pie En lenguaje cotidiano te regalamos ideas, técnicas, novedades y entrevistas Con las personalidades más destacadas Que te ayudarán a vivir cada día mejor Disfrutando de tu felicidad Multiespacio Pura vida La vida sin espacios no es posible Estamos acá Encarnados y con otros Nos comunicamos Aprendemos Jugamos Y celebramos Pura vida crea el ámbito que necesitas Para que las cosas sucedan Salas equipadas para capacitación y salón de fiestas y eventos 300 metros cuadrados Ambiente climatizado Pura vida brinda múltiples espacios Y buenos aires para concretar tus proyectos Encontranos en Facebook, Twitter y LinkedIn Como Multiespacio Pura Vida Y estábamos hablando antes de la tanda Seguíamos hablando de mente holográfica Y estábamos hablando de los campos Cómo poder identificarlos y todo Y Antes de cerrar el tema mente holográfico Una de las aplicaciones que Me gustaría que le contemos a nuestros oyentes Es Cómo pueden aplicar esto a la pareja ¿Está? Sí Bueno, una de las primeras cosas Es imaginar la pareja en el campo de lo positivo Sé que la gente cambia su opinión Sobre si es bueno estar en pareja O no es bueno estar en pareja Y según le cambia la imagen En el lugar del positivo o negativo Esa persona afirma que estar en pareja es pésimo O es lo mejor que te puede pasar en la vida Así que La primera recomendación es que el concepto de la pareja Les quede en el campo del positivo Arriba a la derecha está Acá No como nos dijo Mati en el corte Que cambiemos de lugar a nuestra pareja Eso es lo que dice No tenés que divulgar eso Ahí está Lo otro que siempre comentan en los cursos Es que ahí se dan cuenta Que a la hora de la cena El que le quedaba del lado de la derecha Les parecía fantástico Y siempre se peleaban con el que le quedaba Del lado de la izquierda Así que También ahí reconfigura siempre Cenas Lugares de reunión Lugares de... O que algunas parejas siempre se comunican bien Cuando van en auto Porque les queda un lugar fijo Y otras siempre se pelean cuando van en el auto Porque justo les queda el negativo Tengo una anécdota Que cuando estábamos leyendo el libro Lo comentábamos con ella Que tiene que ver con mi hija ¿Sí? Mi hija Sin saber absolutamente nada De todo esto Ella sola reconfiguró nuestra cena Nuestro momento de la cena Ella se daba cuenta Que cuando estaba sentada En un determinado lugar Siempre la retaba La retaba siempre O sea, estábamos cenando Charlando Lo que sé yo Pero donde se sentaba Arriba de la mesa Arriba de la mesa Era el momento que nos veíamos Que teníamos tiempo Y ella solita Cambió de lugar O sea, ni siquiera se lo propuse yo Y bueno, ahora que estábamos leyendo esto Me di cuenta que a partir de ese momento Cambió mucho nuestra relación En el momento de la cena El reto tenía que ver con No estás comiendo nada Tenés que comer esto Etcétera Esas cosas que a veces hacemos los padres Cada vez que la tenías de este lado Era un problema Sí, tal cual Cada vez que se puso de este lado De hecho, ahora busca sentarse Sí, sí, sí Hacer efectivo es esto Esto condiciona relaciones de trabajo Condiciona relaciones terapéuticas Esto de cómo te afecta Conocimos gerentes que todos estos andaban bien Y todos estos eran horribles Y así fue de ruta Y le dio dos pilas de escritorio Claro Y ahora que mencionas Eso es bueno para saber dónde sentarse Con respecto a tu jefe ¿No? Ahí Iba a preguntar eso mismo Que hablábamos del tema de las entrevistas Trabajo Dónde me siento con respecto al jefe Que se yo Ahora, ¿qué pasa si yo en una entrevista Con una persona Me doy cuenta que me senté del lado equivocado? O sea, no queda Muy prolijo Sobre todo en entrevistas comerciales De trabajo Que me pare y me cambie de lugar Y le diga Esperá un cachito Girá para el otro lado Así seguimos charlando No, lo que uno usa es la voz En esos casos Si yo hablo Y hablo a tu lado izquierdo Voy a poner más énfasis En que tu atención va a ser así Y que te caiga peor Lo que yo vaya diciendo Si hablo a tu campo del lado derecho Empieza a afectarte Ese campo de lo positivo Y la recepción va a ser mucho más positiva Así que aunque esté en tu lado negativo Hablarle de tu lado positivo Te permite hacer ese pensamiento Igual la gente configura su escritorio Según su mente Así que el lado que tiene el negativo Tiene el cajón de los problemas Y el lado donde tiene la foto de la familia Tiene el positivo Ponerte del lado de la foto de la familia Que la vas a decir rápido al positivo Ah, bien Ese es un dato Un dato fantástico Pero una de las cosas que me estaba imaginando Mientras contabas esto De hablarle hacia un lado o al otro Si yo fuera vendedor Y quisiera hablar sobre algo Cuando le hablo del producto de la competencia Se lo proyecto hacia el lado negativo Aunque no le diga nada en contra de la competencia Simplemente le proyecto al lado negativo Y cuando le hablo de mi producto Lo hago al lado positivo Podría ser como una Sí, dimos muchos cursos de ventas Y sistemáticamente los vendedores de alma Tienen incorporado esto Lo que hacen es darse cuenta Que era lo que hacían Y hacerlo consistentemente Pero ya lo tienen incorporado Los buenos vendedores Los buenos vendedores saben dónde pararse siempre Para la persona Y hacen los cambios para que funcione Bien Si la gente Que nos está Los oyentes que nos están escuchando Los que nos están viendo por Por YouTube Quisieran acceder al libro La mente lografica ¿Cómo hacen? Hasta el momento Lo tenemos como IPU Ajá En Amabook o Amazon Se puede bajar Tiene un costo de 4 dólares En dólares Y unos 40 pesos En moneda argentina También está la página ¿No? Mentelografica.com Y también les vamos a dejar En las vías de comunicación Todos los accesos Para las próximas formaciones Cursos Que hayan de mentelografica Etcétera, etcétera ¿Las vías de comunicación? Nuestras vías de comunicación Facebook Efecto.butterfly.pnl Twitter Arroba Efecto.pnl Por mail Radio Arroba Efecto.butterfly.com Y antes de cerrar Y ponernos a charlar Sobre Tiempo de Magos Porque tenemos Dos de los tres magos Presentes Así que aunque sea Unos minutitos Tenemos que charlar Sobre eso Me gustaría saber Por qué Este libro Arrancó con una pregunta ¿Qué más hay en la PNL? Fue uno de los activadores Del libro Y esto mismo les pregunto ¿Qué más hay en la PNL? Lo que nos dábamos cuenta En esta gimnasia Que hacemos con Fernando De mejorar Cualquier cosa que aprendemos Que se habían creado Una serie de herramientas Hasta los años 80 Y después Los 60 libros Que se editaron Siempre son las mismas herramientas Las del practitioner Y las del master Y la PNL Es la excelencia humana El modelado De la excelencia humana Así que cualquier persona Que tiene una excelencia Puede ser modelada Y de eso generado Una técnica Como hicieron en su origen Bandler y Grindr Así que Hay un universo Completo De habilidades Que no se hayan Modelado Las habilidades De Jobs Por ejemplo O que no se hayan Modelado Más profunda Las habilidades De Tesla O de Tantos Genios O empresarios Exitosos Una parte De nuestro trabajo Es ese Modelar Excelencias De la gente Que trabaja Con nosotros Bien Bueno Y hablando De tiempo de Mago Hablando de excelencia Y de modelado Uno de los De los temas De tiempo de Mago Es la hipnosis Y la hipnosis Ericksoniana Uno de los De los primeros modelados Básicamente ¿Qué es Tiempo de Mago? Yo ya lo sé Pero me gustaría Que le cuente A los oyentes ¿Qué es Tiempo de Mago? Y Milton Erickson Que era un famoso Inno terapeuta Norteamericano Iban a verlo Diferentes personas Durante Mucho tiempo Y Cada una De estas personas Hizo su modelo De qué es lo que Milton Erickson Hacía en la hipnosis Y Nosotros tres Nos formamos Con varios De esos discípulos De Milton Erickson Con diferentes Agrupaciones Y Entonces la gente Que va a tiempo de Mago Lo que tiene Son como Muchas experiencias Desde distintos ángulos O de distintos Modelos teóricos De qué es lo que Milton Erickson Hacía Y es más No es tan teórico Sino que Para nosotros Es un entrenamiento O sea La gente En general Practica desde que llega Hasta que se va Todo el tiempo Porque queríamos Que fuera una cosa Muy práctica Habíamos ido también A muchos talleres Que eran muy teóricos Donde nos decían Las mismas cosas Que ya habíamos leído O las mismas explicaciones Pero ni la gente Lo hacía Ni que lo hacían Practicar Así que la idea Acá es Que sea más lúdico Y nosotros Jugamos con la gente Hacemos estas cosas Y además la gente Juega a practicarlo Hay tres entrenamientos De tiempo De Amado ¿Sí? ¿Son tres niveles? ¿O son tres entrenamientos? ¿Dependen uno de otro? ¿Tengo que hacer primero uno? ¿Después otro? No son correlativos No son correlativos Hay un primer modelado Que tiene que ver Con el lenguaje La comunicación La influencia Un segundo modelado Tomado de los discípulos De Milton Erikson Acerca de estrategias De transformación y cambio Y uno de metáforas Cada uno de esos Desarrolla las habilidades De terapeutas o coach Para influir a través Del trance Porque también vamos Estamos cambiando esto De la hipnosis Que tiene muy mala publicidad Muy mala prensa La gente no quiere ser hipnotizada Hay como un peso en la palabra Nos gusta más hablar de trance De una conciencia En otro estado O en múltiples estados Para producir múltiples resultados ¿No? Bien Y estamos muy cerca De una fecha De tiempo de marzo Esta semana Jueves, viernes Sábado y domingo Este jueves Este jueves arranca ¿Cuál de los módulos es? Este es el segundo módulo En la creación Pero tiene que ver mucho Con los discípulos De Milton Erikson Y su modelado O sea que es ver a Milton Erikson Vivenciar a Milton Erikson Desde la percepción Desde la percepción Desde la percepción de cada uno De quienes los modeló Sí, sí Rosy Steven Gilligan Este es el segundo módulo De vuelta a Milton Erikson De vuelta a Milton Erikson Y lo tradujeron A través de sus experiencias ¿Qué puede esperar ¿Qué pueden esperar Los participantes Que van a estar? ¿Qué? Desde ya les avisamos A nuestros oyentes Que ni se gasten Porque ya tienen Todos los cupos Está completo Esta vez Van a tener que esperar Hasta el próximo Sí, sí, sí Esta vez cerramos La inscripción Y todos estos participantes ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué se van a llevar? Esto es un cambio de vida Esos cuatro días Hacen un cambio En la gente Y una profunda conexión Y hermandad Con el resto del grupo Esas dos cosas Son las que a mí Por lo menos Me han impactado ¿No? Sí Y unos conocimientos Que te van a modificar Las relaciones Las actividades Lo que hagas La relación con vos mismo Y con los otros Porque te vas a dar cuenta Y vas a estar practicando Y usándolo ahí mismo Y te lo vas a llevar puesto Fantástico Muchísimas gracias Fer, Dani Gracias por participar Del programa Por contarnos Mati Muchísimas gracias Por hacernos compañía En el programa de hoy Mariano Gracias por la operación A vos Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias Belén Por estar Y rapidito Agenda de esta semana Agenda de esta semana 28 de enero De 9 de 18 Oratoria de alto impacto Escuela Argentina Coaching Y PNL Facilitador Mariano Papkin Y Tiempo Tiempo de Magos 2 del 29 Al 1 de febrero En la Casa de Santerno Bueno Muchísimas gracias Y A nuestros oyentes A nuestro oyente Acordate Decidí ya ser un precursor Gobernar tu forma de pensar Nos vemos el lunes que viene Efecto Butterfly El canal de difusión De la programación Neurolingüística Coaching Y neurociencia Aplicada Tiempo